Estoy hablando con David León de Protección Civil, me está reportando que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco, hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados, de todas maneras, todo mundo afuera para estar a salvo ante cualquier réplica, ante cualquier réplica. Vamos a estar informando, vamos a estar informando y mantener la calma. Adiós, adiós David. Bueno David, sí, a ver, ¿qué informes tienes? Ningún daño al momento. A ver, repíteme, tienes información de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, la Ciudad de México, la Ciudad de México, sí, sí, bueno, Estado de México, Puebla, Morelos. Bueno, bueno, estoy aquí con el general, con el almirante y con Alfonso Durazo, cualquier cosa, nos informas, aquí estamos en Palacio. Estamos, son exactamente las 11 de la mañana. Sigue, se confirma que fue de 7.5 la magnitud. El mayor, el año pasado fue, no te escuché al final, el mayor del año pasado, 6.5, ahora fue 7.5. Afortunadamente, no tenemos daños. De todas maneras, vamos a seguir llamando a que se actúe con precaución por réplicas y que nos cuidemos todos sin angustiarnos, sin la desesperación. Un abrazo, un abrazo. Nos vemos David, adiós. Sí, David, a ver, este, dame el último informe. Sí. En, a ver, estoy hablando con David León, de Protección Civil, y es para informar a todos los mexicanos desde mi despacho. Me dice David León que desgraciadamente perdió la vida por el sismo en una persona en Oaxaca, en Huatulco, y hay otra persona herida también. En el caso del fallecido, fue a causa de un derrumbe. Eso es lo que tienes de información en cuanto a daños materiales, David. Gracias. 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 comentar. Afortunadamente, afortunadamente, no hubieron daños graves. desde luego, la pérdida de una vida humana, la pérdida de una persona de Oaxaca. Sí, nada más para confirmarse. ¿Es Huatulco o es de la capital de Oaxaca? Sí. ¿Es como la que tenemos presidente? Sí. ¿Es como la que tenemos presidencia? ¿Es de la persona en Huatulco? ¿Es como la persona en Huatulco? Sí. Muy bien. Mira, este, David, yo creo que, si no sucede nada, que eso es lo que yo espero y deseo con toda mi alma, que ya no haya réplicas, este, que dañen. Si no sucede nada, te encargo de que emitan un boletín a las 3 de la tarde con otro reporte. Yo solo en caso de que haya una situación de gravedad, me vuelvo a comunicar con los mexicanos, con toda la gente y estoy aquí en Palacio. Atento, está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública y ahí te encargamos de que continúes tú cumpliendo con tu responsabilidad como lo estás haciendo. Un abrazo, un abrazo. Adiós, adiós.